¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo ¡Venga! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Agradeciéndomelo en forma de like, ¿no? Sí que es cierto que hay aún que otro comentario que me llena de orgullo y satisfacción leer Esto parece mensaje del rey Pero bueno, lo que quiero deciros es que es eso, ¿no? Que estoy muy contento y creo que lo que siento ahora mismo pues hace tiempo que no lo sentía, ¿no? Así que una vez más os doy las gracias y ahora sí que sí pasamos con el vídeo Como ya sabréis, como ya os he dicho una y otra vez Pues he estado malo y evidentemente pues habéis visto que ha habido un... No sé, ha bajado un poquito más la actividad aquí en el canal Porque básicamente la voz no me acompañaba y no podía pues comentar según qué, ¿no? Entonces evidentemente pues he tenido días de descanso Y me he dejado aún que otro vídeo pues como que he colgado El cual quiero traeros antes de mañana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora lo vais a entender pero primero quería deciros esto Habéis visto el tema de lo que viene a ser el título que sería el legendario Ho, 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 si va a ser el nuevo legendario exclusivo El cual nos vamos a poder encontrar en las incursiones con pase ex, ¿no? Bueno, quiero puntualizar esto porque la semana pasada a diferencia del resto de las demás Pues aparte de soltar el pase exclusivo el día martes como siempre Pues sí, lo hicieron Pero también hubo otra oleada esa misma semana Pero el viernes para este viernes que viene O sea, mañana mismo, día 27 de octubre El cual tendrá lugar una incursión exclusiva, ¿no? Bueno, recapitulemos Como bien sabréis, Niantic está en fase de pruebas Lo cual, estas incursiones exclusivas Solamente las están jugando una cierta cantidad de jugadores, ¿no? Que iba a decir, de patatas Es que yo también Bueno, pues normalmente los pases exclusivos Se dan entre 24 y 48 horas Antes de que empiece dicha incursión Para que básicamente tú tengas tiempo a prepararte, ¿no? Bueno, pues vale, sí, perfecto El martes y luego tuvo lugar la incursión el día viernes y el sábado Por lo que sí, 24, 48 horas más o menos Bueno, pues el viernes, como os estaba diciendo Dieron otra oleada de pases Pero en lugar de hacer 24 horas a 48 horas Han dado una maldita semana completa Vamos, como os he dicho Mañana se va a celebrar la incursión La cual los pases fueron entregados el viernes pasado Una semana completa de espera para que nos preparemos Vale ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo hacen así? ¿Han cambiado? Lo quieren ahora hacer así Porque antes veían que íbamos muy justos de tiempo No sé yo, como os he dicho Mañana vamos a salir de dudas Pero también es cierto Que tenemos que mirar otro punto Y por eso quiero que tenga fuerza este vídeo Dado que también se tocó el PC de legendario ¡Ho, ho! ¡Ja! Pasó de 4.650 Que tenía inicialmente A 3.889 Con una estamina de 193 Un ataque de 239 Y una defensa de 274 A ver Esto no quiere decir nada Pero con Mewtwo sucedió algo similar Por no decir lo mismo Antes de que lo liberaran Pues empezaron a tocar también Todo el tema de los puntos de combate La estamina El ataque La defensa Y bueno A los días pues lo soltaron Entonces Si nos fijamos En lo que sucedió con Mewtwo Y lo que ha sucedido ahora mismo Con Ho, ho Y también contando De que los pases legendarios Ahora en lugar de ser Entre 24 y 48 horas de espera Ha sido una semana completa Mañana Día viernes Que será cuando se celebre Dicha incursión legendaria Que teóricamente Tendría que ser De Mewtwo Podría ser que nos encontráramos Con la sorpresa De que las pruebas con Mewtwo Han finalizado Y ahora darían pase Al legendario Ho, ho Para que batalláramos En estas incursiones No sé familia Decidme aquí abajo Entre comentarios Que vosotros que creéis Si esto es simplemente Porque en Ianti Como ya sabéis Como son también Pues esto a lo mejor No quiere decir nada Que lo han dado el viernes Porque se le ha salido De las manos En lugar de este martes Que este martes No ha habido nada Y ya está Todo queda ahí Nos encontramos a Mewtwo Y listo Entonces para que se lo pregunte La fase de pruebas Todavía no han dicho nada Si que es cierto Que están diciendo Que están trabajando en ello Algo es algo Pero de momento No han puesto una fecha Al límite La cual pues finalice Esta fase de prueba Y básicamente Pues se han liberado Los pases legendarios Exclusivos Para el resto del mundo Y básicamente No hacer un porro Ni media de incursiones Y la lotería A ver si me toca No Ir a hacer una incursión Y sabes que en cuanto ahí Se celebre una incursión exclusiva Tú por haber hecho La incursión en ese lugar Tú vas a recibir Dicho pase exclusivo Eso estaría genial Y creo que en algún momento dado Lo van a poner A no ser Que haga como En los demás legendarios Y los liberen así ¿No? Al voleo Que te saca la cuenta atrás Que ya actualmente Ya está activada la cuenta atrás En los huevos legendarios Y dices tú ¿Para qué puñetas Me pones una cuenta atrás? Si es el legendario Que me va a salir O sea ¿Vale? Por favor Así que como he dicho Todo es posible Mañana Saldremos de duda Os espero a todos Porque sí Tengo mi pase Legendario Exclusivo Para esa incursión La cual seguramente Pues la vaya a grabar En directo No voy a ir presencial Porque está a tomar por culo Fue en Praga Lo cual me cae A más de mil kilómetros Y la verdad Pues voy a tener que hacer uso De De Sí De nuestros artilugios Queridos y estimados ¿No? Por cierto Mañana vídeo Para todos los que queríais Y no podéis Así que Sin más Que acabéis de pasar un feliz día Y nos vemos En un próximo vídeo Chao